Cuando hablamos de juego interno, no está referido solamente a los jugadores que juegan, que son grandes solamente, sino a cualquiera que en algún momento tenga que estar cerca del sexto y tenga que resolver. Si queremos formar jugadores polivalentes, tenemos que estarlos formando en todas las situaciones de juego y por lo tanto una más tiene que ser la del juego cercano al sexto, ya sea de frente, de espalda, tomando rebote, ganando posiciones, etcétera, todo eso. Vamos a tratar de dar algunos conceptos y algunos ejercicios para distintas situaciones posibles. La idea al formar jugadores polivalentes es que todos sepan hacer de todo, ser un poco líricos en el sentido de que aprendan en formativas todas las situaciones del juego. Después ellos van a usar algunas cosas, no todas. Incluso hay muy buenos internos que solamente hacen dos o tres maniobras y muchas de ellas, a veces para un solo lado, o que juegan en un determinado sector porque su mano hábil es muy efectiva, pero la otra no. Y a veces rinden mucho con limitaciones, con limitaciones técnicas, pero tienen algunos puntos muy fuertes que eso los hace pesar en el partido. Nosotros como formadores tenemos que apuntar a que los chicos sepan hacer de todo y con los dos perfiles y en cualquier lugar de la cancha. Tenemos que apuntar a eso. No todos lo van a lograr, van a tener puntos fuertes en algunos gestos y en otros no. Y por falta de confianza en esos que no tienen dominio, no lo van a aplicar en el juego. En las formativas, a mi criterio, tenemos que estimularlo a que ellos, todo lo que practican, lo pongan en práctica en la cancha. Que les haga mal, pero que lo intenten. Y después que vuelvan a practicarlo para pulirlo, para que agarren confianza y lo puedan hacer con éxito. Distinguimos tiro de gancho, saltando con un pie. Y el gancho, le llamo yo gancho jump, que es como un salto en suspensión, pero lanzamos de gancho, estando de perfil al aro. Así que hacemos una secuencia también de ganchos. No te pongas de frente al tablero, mantenete en ángulo de 45 grados. Se perfila mejor del lado izquierdo que del lado derecho, ¿no? Se dan cuenta que él gira, son aspectos a corregir. Miren los pies, el ángulo de los pies, la postura de un lado y del otro. Y también si gira en el aire cuando está lanzando, ahora se mantiene de frente. Una mano protege. ¿Por dónde subir la pelota? La pelota debe subir por encima del hombro alejado al tablero. Cuando llegan las dos manos arriba, esta se separa para proteger. Esta se abre ligeramente para luego ejecutar un leve movimiento de brazo y quiebre de muñeca. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos y mundiales en todas las...